Y así me despisto un rato de todo asustado y usted siempre termina ayudándola, mire. Puedes arreglar la foto del abuelo, Toni, pero no es que es solo un milagro, puedes salvarla. Mucho gusto, Antonio Canón, hacedor de milagros. Pejiballes, oye, ¿cómo se ve que es una tica que ni siquiera creció aquí? Esto hay que cocinarlo para comérselo, chola. Mira, para que se pasa, a mi abuelo le sobraban las pochancas en el pueblo. Pues ustedes dos serían parientes. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.